5 del mes voy a engordar y un cartel luminoso en mi cara carne de res y un buen champán y estas con amor y elegancia estas tan sexy con mucho amor quiero irme de gira con vos compre unos zapatos para este encuentro y mañana quiero hacerlo de nuevo quiero hacerlo de nuevo la mosca quiere la mierda con mas olor ella es tan traicionera no se si tengo suerte hay que trabajar o pegar una rancha corriente vamos vamos por los celos del tiempo llego de mi panza en tres semanas me quedo sin un peso fío mi cerebro tiro por la avenida soy un gato acorrente en busca de su peso No no damelo la mosca quiere la mierda con mas olor 硯 sé la mierda con mas olor ella es tan traicionera No sé si tengo suerte, hay que trabajar, o pegar la racha correcta No, no, dame no, dame no No, no, dame no